Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, es uno de los comediantes más polémicos de México, pues a lo largo de su trayectoria ha sido señalado por realizar chistes de humor negro, como en el más reciente donde bromeó con el feminicidio de Devaney Escobar, o hace unos años cuando opinó en torno de burla sobre los niños que fueron víctimas del incendio de la guardería ABC. Recientemente se realizó un roast a Oscar Burgos, donde múltiples comediantes acudieron y dieron polémicas opiniones sobre diversos temas. Así cuando fue un momento para que Platanito subiera al estrado, el famoso no dudó en hacer una contundente petición. Antes que nada voy a suplicar a toda la gente que guarden sus celulares, no quiero que graben porque mañana voy a estar en todos lados y ya me cansé de actuar, aseguró. Con estas declaraciones el payaso dio a entender que estaba harto de tener que disculparse siempre por sus bromas de humor negro. El clip rápidamente se viralizó y varios de los internautas reaccionaron con opiniones encontradas. Usuarios de redes sociales manifestaron que dicho esto por el polémico personaje, quiere decir que las disculpas por los comentarios que he emitido anteriormente han sido actuadas.